Veamos Isaías capítulo 41 Isaías capítulo 41 Versículo 14 a 16 Isaías 41 verso 14 Isaías 41 Isaías 41 Que la paz esté con todos los hermanos. Hoy basándonos en este pasaje de la Biblia, vamos a hablar sobre otra advertencia muy importante, el consuelo de Dios a Israel. Esta fue una autopresentación de Dios con el pueblo de Israel. Dios dijo, el santo de Israel es tu Redentor. Y el Dios, el Redentor, es el Dios único y verdadero. Por lo tanto, hoy vamos a poner como título, el Redentor, Dios único y verdadero. Que el Espíritu de Dios nos guíe. A partir de Isaías capítulo 41 al capítulo 48, Dios explicó muy concretamente el primer paso de su plan de salvación. En un principio, el profetizó que iba a levantar al rey de Ciro de Percia. Él va a levantar el rey de Ciro de Percia. Quien permitiría a los israelitas deportados de Babilonia regresar a su tierra santa. Y si bien solamente es una representación de la verdadera obra de Dios. Pero para los israelitas de aquel entonces, era un hecho muy difícil. Y Dios, para añadir fe a los israelitas, entonces anunció nuevamente su promesa. Dios les prometió que los iba a ayudar. Y quería que no tuviera miedo. Y precisamente el capítulo 41, el verso 14 de Isaías es la idea representativa de este párrafo. Dios dijo, no temas gusanos, Jacob. Yo voy a ayudar. Porque yo mismo te ayudaré. El santísimo de Israel es tu Redentor. Y es el Dios verdadero y único. Dios, por un lado, Dios quería que ellos reconozcan que son simplemente gusanos. Así de pequeños. Así de pequeños. Así de pequeños. 那样软弱. Débiles. Y inmundos. Y sin valor alguno. Pero por otro lado, también querían que no tuvieran miedo. ¿Por qué? Porque si supieran confiar en Dios, entonces todo cambiaría. Como en Isaías capítulo 41, verso 15 y 16. Que dice que ellos tendrán, recobrarán fuerzas. Como el que hay que hacer, recobrarán fuerzas. Así como trilladora nueva y afilada. Y harán polvos a las montañas. Y convertirán en paja las colinas. Quiere decir que ellos iban a derrotar a los enemigos. Y aunque還要勝了,又要勝. Sino que también iban a vencer continuamente. Y de donde proviene este poder? Por supuesto, proviene de Dios. Es por la existencia de la redención de Dios. Por esta razón, Dios le presentó a los israelitas. Para que lo pudieran conocer mejor. Y así poder afianzar la fe. Y esta también es la razón por la cual Dios dijo, soy tu Redentor. En la Biblia, en la versión de Chino, la palabra redención apareció por primera vez en Génesis. Veamos Génesis 48, Génesis 48, versículo 15. Génesis 49. Génesis 49. Génesis 49. Haco, primero hizo una introducción del Dios que él servía. Es el Dios que lo liberó de todo mal. Pero la palabra redención en su significado original significaba rescatar. Hasta Éxodo. Vamos a ver el texto de Éxodo. Veamos Éxodo capítulo 6. Versículo 6. Exodo capítulo 6, versículo 6. 6, versículo 6. También Dios dijo nuevamente que iba a quitar de encima la opresión de los égipcios. Pero acá, la palabra redimir también sigue siendo liberar. La palabra redentor en la palabra redentor. La palabra redentor apareció en realidad por primera vez en Jacob. Veamos el libro de Jacob. Veamos el libro de Jacob. Veamos el libro de Jacob. Cuando Jacob estaba bajo tribulación, fue conmovido por el Espíritu de Dios, y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Jacob sabía con certeza que Dios lo iba a salvar. Por eso lo llamó Redentor. Fue la primera persona en la Biblia que llamó a Dios como Redentor. Además de esto, en otras partes de la Biblia rara vez aparece este vocablo. salvo en el libro de Isaías. De Isaías capítulo 41 al capítulo 63, la palabra Redentor apareció 12 veces en total. Y la mayoría de las veces fue Dios quien lo llamó a sí mismo. Por lo tanto, Redentor es un mensaje muy importante de la segunda parte de Isaías. ¿Y por qué Dios llamó a sí mismo Redentor? Esta palabra en su literatura original es Goel. Y en castellano es Redentor. Y indica la persona que libera o rescata otra persona. Y según la ley Mosaica. En la sociedad de Israel de aquel entonces había una costumbre. El rescatador por su lazo de sangre tenía el deber y la responsabilidad de rescatar a sus parientes. Y Dios, para que comprendiera a su pueblo, Israel, para que nosotros también podamos comprender mejor. Entonces, Dios usó esta costumbre para explicar su plan de salvación. para que podamos conocerlo mejor. Y en Levítico capítulo 25, versículo 23 a 55, está también registrado las ordenanzas acerca del rescate en la ley de Moisés. Ahora no vamos a leerlo. Aquí incluye el rescate de la tierra, también rescate de casas, y también rescate de personas. según la ley de Moisés, y según la ley de Moisés, los israelitas tenían el deber de rescatar a sus parientes. Veamos capítulo 25, versículo 25 de Levítico. Levitico. Levitico 25, versículo 25. Aquí dice que en el caso de que uno de tus compatriotas se empobrezca, tiene que vender parte de su heredad, familiar, su pariente más cercano rescatará lo que su hermano haya vendido. Es un deber. Es un deber. Es un deber. Es un deber, Pero como tenían que hacer para concreter el rescate? Según este pasaje, podemos resumir en tres requisitos. Primero, la persona debe tener suficiente aptitud. Debe ser el pariente más cercano. Segundo, debe tener capacidad. Debe ser autónomo. Tercero, debe pagar el precio por el rescate. Debe pagar el rescate suficiente. Si falta alguna de estas condiciones, entonces no se concretará el rescate. Esta era una ley conocida por aquel de entonces. Y también un conocimiento social. Así, Dios aplicó este uso establecido en los israelitas. Y cuando los israelitas fueron deportados a las guerras extranjeras, ¿Quién podía rescatarlos? ¿Quién tenía esa aptitud, esa capacidad y el precio suficiente para rescatarlos? Nadie podía. O像更不可能. Solo Dios podía. ¿Y por qué? Desde el punto de vista de la actitud, Dios es nuestro pariente. Y desde el punto de vista del Creador y del Ser Creador, Dios es el Padre de todos. Veamos Isaías capítulo 63. Isaías 63, versículo 16. Isaías capítulo 63, versículo 16. Yaabrahan,雖然不认识我们, Israíl也不认识我们, Ni,却是我们的父, 神啊, Ni,是我们的父, 从万古以来, Ni,名称为我们的救赎主, 圣经说, 就算是我们的祖先, 不认我们这些子孙, 但是至少神永远是我们的父亲, 因为我们的肉体是祂所造的, 因为我们的生命更是祂所赐的, 难怪在路加福音第三章, 记载主耶稣的家谱的时候, Es por eso que en Lucas capítulo 3, cuando registra la genealogía de Jesús, 我们看到那个家谱推到最前面, 特别说, 亚当是神的儿子, vemos que el principio de todo dice que Adán fue hijo de Dios, 表示神就是亚当的父亲, esto quiere decir que Dios es padre de Adán, 第二个, 我们从灵界的亲密关系来看, 神是我们的丈夫, y si lo vemos desde el punto de vista de la relación íntima con Dios, Dios es nuestro esposo, 请看 Isaías 54章, veamos Isaías capítulo 54, 第五节, verso 5, Isaías 54章第五节, Isaías 54章第五节, 54章第五节, ¿Por qué decimos que Dios es nuestro esposo? 因为人的灵原来就是神所赐的, porque nuestro espíritu fue dado por él, 而这个灵本来就在神里面的, y este espíritu estaba dentro de Dios, 跟神是合而为一的, formaba un solo cuerpo con Dios, 就好像夫妻成为一体一样的, como así los esposos forman un solo cuerpo, 第三个, 从神救赎工作的角度来看, 主耶稣就是我们的弟兄, y desde el punto de vista de la salvación de Dios, Dios es nuestro hermano, veamos Hebreos, 第二章, capítulo 2, Hebreos capítulo 2, 11节, verso 11, Hebreos 2, versículo 11, 2, versículo 11, 2, versículo 11, 2, versículo 11, cuando aún éramos pecadores, 主耶稣为了拯救我们, Jesús, por salvarnos, 祂道成肉身来到这个世界, 成为人的样式, a semejanza del hombre, 所以主耶稣不只是具有肉体的身, 这个肉体, por lo tanto, Jesús tenía cuerpo carnal, 而且祂还凡事都跟我们一样的, y era igual que todos nosotros, 就好像兄弟一般, como nuestro hermano, 这是论资格来说, esto es desde el punto de vista, de la aptitud, 第二个, 论能力, y según la capacidad, 神拥有绝对的自主权, Dios tiene autonomía absoluta, 为什么? ¿por qué decimos eso? 四个理由, tenemos cuatro motivos, 第一个, 因为神是自由拥有的, porque Dios existió siempre, 请看以赛亚书44章, 以赛亚书44章第六节, 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 这里讲到神是首先的, 也是末后的, acá dice que Dios, es el primero y el último, 表示神从来没有改变, quiere decir que Dios nunca cambió, 而且是永远长存的, y existió, existirá para siempre, 第二个理由, 因为神是万物的主宰, 第二个理由, 因为神是万物的主宰, 从你出胎, 造就你的救赎主, 包括所有的人类, 包括所有的人类, 第三个理由, 因为神掌控人类的历史, 我们请看约伯记, 请看约伯记十二章, Hob 12, 二十三节, 23, 约伯记十二章的二十三节, Hob 12, Versículo 23, 12章二十三节, Dose, Versículo 23, 它使邦国兴旺而又毁灭, 它使邦国开广而又陆续, 这里讲到神可以使一个国家兴旺, acca dice, Dios puede engrandecer a las naciones, 也可以让一个国家灭亡, también puede destruir a una nación, 神在人的国中掌权, 是人的国家兴旺, 要把国赐给谁就赐给谁, y打给谁, 第四个理由, 因为神是审判人的主宰, La cuarta causa, Porque Dios是人的国家兴旺, 请看以赛亚书33章, veamos以赛亚书33章, 以赛亚书33章22节, 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 因为神是审判我们的神, 是给我们设律法的, 神是我们的王, 祂必拯救我们啦, 圣经里面记载, 神不只是可以施平安给义人, 同时祂也可以降灾祸给恶人, 啊更重要的是, 祂是一个王, 所以将来祂还要坐在宝座上来审判万民, 因此从能力来看, 神绝对拥有自主权啦, 第三个, 论代价来说, 只有神才有能力付出足够的赎金啦, 我们从三个角度来说, 第一个, 就以色列百姓贝鲁来说啦, 神要赎回以色列百姓所需付出的代价就相当高, 我们请看以赛亚书四十三章, 第三节, 请看以赛亚书四十三章的第三节, 四十三章第三节, 因为我是主你的神, 是以色列的圣者, 你的救主, 我已经使埃及做你的俗价, 使古时和西巴代替你, 第四节, 因我看你为宝贵, 为尊, 又因我爱你, 所以我使人代替你, 使列邦人替换你的生命, 神为了救赎以色列百姓, 祂必须要兴起波斯王古列来, 把这个埃及啦, 古时啦, 西巴啦, 还有巴比伦的土地, 当作俗价交给了古列, 用这些来替换以色列百姓的生命, 他这种代价没有人能复得起的, 只有神才有这个能力, 才有这个办法, 因为万物都是祂的, 他可以主宰一切的, 祂可以主宰一切的, 第二个, 从神本身的公义来说, 今天神要救赎我们这些背面之子, 祂所要付出的赎金更高, 从神自己的角度来看, 神是公义的, 今天因为人犯了罪, 辜负了神的恩典, 亏欠了神的荣耀, 亏欠了神的荣耀, 所以人才被赶出来的, 人才离开神的面, 将来才要面对公义的审判, 才必须要接受地狱的刑法, 那么在这种情况底下, 请问怎么办呢, 只有一个方法, 就是必须用神自己的义, 来代替我们的不义, y是 决定的正义, 请看哥林多后书, 看哥林多后书第五章, 2 Corintios 5,21章, 5章21, 5章21章, 神是那无罪的, 替我们称为罪, 好叫我们在他里面, 称为神的义, 这里说, 神让没有罪, 来代替我们的罪, 这样我们才有可能变成义, 这样才有办法满足神自己的公义, 你说这种赎金高不高, 真的是很高, 第三个, 从仇敌魔鬼的角度来说, 第三个, 今天神要救赎我们, 这些灭亡之子脱离黑暗的全世, 所要付出的赎金, 简直是天价, 今天神没有办法计算, 是很高, 先看哥罗西书, 第一章, 先看哥罗西书第一章十三节, 哥罗西书一章十三节, 一章十三节, 他救了我们脱离黑暗的全世, 把我们迁到他爱子的国里, 十四节, 我们在爱子里得蒙救赎, 罪过得以赦免, 今天神为了拯救我们的灵魂, 脱离魔鬼的挟制, 他必须要牺牲他自己的, 用受尽痛苦, 来让我们得到平安, 用甘怨受死, 来让我们重得生命, 甚至他还必须亲自下到阴间去, 让我们免除我们永远的沉沦, 请问这种赎金流谁负得起, 真的没有, 只有神凭着他的圣洁, 用他自己的生命, 才能够堵住魔鬼的口, 让魔鬼没有办法控告, 这样才有办法让我们脱离罪恶, 让我们战胜死亡, 可见不管是论资格, 论能力, 论代价, 不管是为了救赎以色列百姓归回, 或是为了救赎我们脱离罪恶, 我们讲到最后只有一个结论, 这个结论就是, 真正的救赎主只有一位, 就是这一位独一的真神, 除他以外, 别无拯救啦, 所以英文圣经跟西文圣经, 后来提到救赎主这个字, 大部分都敢用大写, 是为了说, 在网上的语言, 在网上的语言, 英文圣经, 用来用来的语言, 用来的语言, 表示这是专注的神说的, 这就是以色列百姓, 这就是以色列百姓的信息, 也就是以色列百姓, 神不只希望当时的以色列百姓, 能够认识清楚, 神不只希望当时的以色列百姓, 以色列百姓, 今天更要我们每一位弟兄姐妹, 能够充分的了解, 这样才能够坚定我们对神的信心, 那么很感谢神, 这件救赎的工作, 真的在以色列百姓, 说预言后大约两百年, 首先应验在古列王的身上, 这件事的救赎主, 是在网上的主义, 在网上的主义, 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 而在以色列宗先知说预言后, 大约七百年, 全部应验在主耶稣的身上, 全部应验在主耶稣的身上, 这件事是真正的救赎主义, 主耶稣就是那真正的救赎主, 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 非常具体的完成了这件救赎主的工作, 其实他就是这位真正的救赎主, 主耶稣为了救我们, 主耶稣为了救我们, 舍弃天上的宝座, 倒成肉身来到这个世界, 成为人的样式, 跟我们完全一样, 甚至称我们为弟兄, 只说他没有犯罪, 主耶稣为了救我们, 祂一生走遍各地传扬福音, 祂的话语带着全面, 祂的工作满有能力, 祂行了许多多的神奇奇事, 祂的神奇奇事, 神奇叫死人福, 为什么主耶稣要这样做, 一方面要解救我们脱离肉体上的痛苦, 另一方面更要证明祂就是那个要来的弥赛, 因为祂就是神啊, 最后主耶稣为了救我们, 祂历尽千辛万苦走到各个祂山上, 把自己陷在十字架上面, 忍受苦行, 捨弃生命, 流出祂的保险来, 为了做万民的俗家, 为了做万民的俗家, 神就是这样完成祂的救赎工作的, 一直留到今天, 所以今天我们每一位才能够坦然无惧回到神的面前来, 我们才能够脱离黑暗的全世啊, 才能够进入光明的国度啊, 而最重要的就是我们的灵魂才不致灭亡又反得永生, 这就是神今天给我们最大的恩典, 但是当我们领受神的恩典的时候, 请问我们有没有想过, 为了这些神付出多大的代价, 而这种代价我们一辈子也还不完啊, 因此保罗才这样说, 我们是仲价买来的, 请看哥林多前书, 第六章, 哥林多前书第六章, 二十节, 哥林多前书六章二十节, 六章二十节, 因为你们是仲价买来的, 所以要在你们的身子上荣耀神。 再请看第七章, 二十三节, 第七章二十三节, 你们是仲价买来的, 不要做人的奴仆啊, 保罗说我们是仲价买来的, 这绝对是千真万确的, 但问题是我们有这样的感受吗? 有一次有一位传道问一位小朋友, 说你觉得主耶稣爱你吗? 这个小朋友马上大声回答, 当然主耶稣爱我。 如果现在问大家, 请问你的答案是什么? 我相信, 我们的答案也一样, 当然主耶稣爱我。 于是这个传道接着就问这位小朋友, 说你怎么知道呢? 这个小朋友愣了一下, 然后才小声地回答说, 因为老师告诉我的。 很显然这位小朋友的信仰是被动的。 他对神的这种大爱没有感受, 今天我们都是大人, 但是请问我们对神的爱你有感受吗? 请问我们的信仰是什么? 请问我们的信仰是不是跟这位小朋友一样的? 今天为什么有的人不愿意来守安息日吗? 今天为什么我们不想来聚会? 为什么不喜欢祷告? 为什么不愿意读圣经? 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 因为我们没有感受到 首安息日,聚会,祷告,读圣经,读圣经,读圣经,读圣经,读圣经,这正是神给我们的大恩典哦。 为什么不愿意读圣经? 如果没有神的救赋? 如果没有神的救赎你我们的机会, 请问今天还有那些吗? Entonces, ¿tenemos estas cosas? Es imposible que lo tengamos. Entonces, si no nos importa esta salvación tan preciosa, es porque estamos despreciando la salvación de Dios. No sentimos el valor de la salvación. Sentimos que no es nada. Inclusive no nos importa. Si tenemos este pensamiento, entonces el Salvador nuestro ya no es Dios, sino este mundo, incluyendo los conocimientos del mundo, el estatus social, el estatus social, la riqueza del mundo, el gozo del hombre del mundo, estas cosas se están transformando en ídolos nuestros, y en nuestro apoyo. Si es así, ¿Y si fuera así? ¿No fue en vano el sufrimiento de Dios por nosotros? Entonces, ¿no fue en vano el precio de rescate que tuvo que pagar Dios por nosotros? ¿Y cómo enfrentaremos con Dios? Es muy difícil. Finalmente, veamos Hebreos, Hebreos, capítulo 10, Hebreos 10, verso 26, del 26 al 31, del 26 al 31, Es verdad que Dios es misericordioso, pero también es un Dios justo. Es el Señor que da gracia, pero también da castigo. Entonces, está bien que decimos que Dios es nuestro Redentor, pero no debemos olvidarnos que Dios también es el Señor que nos juzgará. Podemos alegrarnos por la gracia que obtenemos hoy en día, pero es muy temeroso caernos en manos de Dios. Entonces, el autor de Hebreos nos dice muy seriamente, si nos enfrentamos con la salvación de Dios, y lo vemos como algo precioso, apreciamos la sangre de Dios, entonces la bendición será grande. De lo contrario, si vemos la salvación como algo común, despreciamos la sangre de Dios, y también maldecimos el Espíritu Santo, entonces será muy grande el castigo eterno. Vamos a obtener gracia de Dios o castigo de Dios. Todo depende de la actitud de nosotros con la salvación de Dios. Depende si lo apreciamos o lo despreciamos. Cuando estamos bajo tribulación, siempre reconocemos que Dios es el único Salvador. Este punto es irreputable. Este punto es irreputable. Esta semana hubo un hermano que le dieron un tiro. Estuvo en Argentina durante tres meses. El argentino entró al negocio y le disparó al hermano. Y la bala pasó por la cabeza. Y también atravesó por la pared. Pero gracias a Dios. Dios lo protegió. Realmente fue algo muy peligroso, porque si la bala hubiera pasado por el cerebro, hubiera muerto, pero la bala no pasó por el cerebro. Pero aún está en peligro. El hermano tiene mucha fe. Porque antes tenía unos testimonios. Y experiencias. El hermano antes una vez hizo marcha atrás y el auto se chocó con algo. El hermano se había lastimado también. Y tuvieron que hacer una operación. Aunque después se sanó, pero no pudo trabajar más. El cuerpo no se sentía bien siempre del cuerpo. Entonces volvió a la iglesia. Y le dijo que no hicieron bien la operación. Y le dijo que no hicieron bien la operación. Sabemos que Dios es todo poderoso. No tiene que hacer nada. Y desde ese momento se sanó por completo. Podía ya trabajar como todos. Esa fue una experiencia. Y también dijo que antes le dolía mucho los dientes. Y no le era muy fácil comer. Y no le era muy fácil comer. Y no le era muy fácil comer. Entonces le pregunto a Dios. Y le rogó a Dios. Y Jesús le sanó todo. Y Jesús le sanó todo. Y tenía muy blanco los dientes. Muy blanco. Y esta vez aunque le dispararon. Él dijo que oró mucho en el suelo. Y su pariente llamó la iglesia. Y pidió que todos oráramos por él. Y gracias a Dios. Y gracias a Dios. Y gracias a Dios. Y gracias a Dios. Ya está mejorando. 昨天晚上聚会之前. 那個高弟兄又打電話給我. Ayer antes de la reunión me llamó el hermano Kau. Y me dijo que ya se despertó. Y me dijo que ya se despertó. Y me dijo que ya se despertó. que no puede ser un hombre de la iglesia. Y pidió nuevamente que nosotros oráramos por él. Esto significa que Dios es el salvador. El rescate. El rescat. El rescat. El rescate. El rescate. Y el hermano Kau también me dijo. Que ahora solo podía. Solo podía. Solo puede apoyarse en Dios. En cuanto a esto, nadie podemos negar. Pero el problema está en cómo enfrentamos la salvación. Si no apreciamos la redención de Dios, y lo menospreciamos, o no le dices, o no le damos importancia, ¿cómo podremos enfrentar con Dios? Será algo muy difícil. Entonces, pedimos a Dios que nos ayude, para que podamos autoreflexionar, para que podamos conocer mejor a este Dios que creemos, y para agradecerlo nuevamente, y靠 a Él, 敬畏 a Él, y adorarle, hasta el fin del mundo. Cantemos. ¡Gracias! 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 Entonces, vamos a escuchar el piano y vamos a escuchar la melodía de este himno. Vamos a escuchar la melodía, vamos a cantar las notas, vamos a cantar dos veces, vamos a cantar dos veces. Vamos a escuchar la melodía. Vamos a escuchar la melodía. Vamos a escuchar la melodía. Vamos a cantar las notas, vamos a cantar dos veces. Vamos a escuchar la melodía. 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 Vamos a escuchar la melodía.